¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano en esta ocasión del jueves 20 al miércoles 26 de junio 2019. La luna va a estar pasando por los signos de acuario, piscis y aries. Esto en fase negativa ya después de luna llena, la luna llena del día 17, a la que se le llama la luna de fresa. ¿Por qué? Porque tiene un brillito un tanto rosáceo. Bueno, el sol ya deja Géminis para ingresar en cáncer y esto es algo buenísimo porque cáncer es una energía bastante atractiva, bastante hogareña, cálida. Es una energía que todos de alguna forma deseamos tener en nuestra vida y por eso la casa de cáncer en la carta astral tiene que ver con el hogar y aquellas cosas que guardamos, aquellas cosas que nos hacen sentir cómodos y seguros en casa. Aries, para ti esta semana en el amor puedes llegar a tener un poquito de crisis, todo depende de cómo lo veas. Yo te invito a que perdones, a que fluyas, a que ames desde el punto de vista del amor incondicional. En el trabajo vas a tener éxito y reconocimiento seguramente porque de alguna forma se está proyectando toda la energía en tu cancha laboral y social. Ahora, el dinero. Hay que tener mucho cuidado de estar ciegos ante el deseo, el impulso. ¿Por qué? Porque ahorita Mercurio nos está volviendo muy impulsivos. Entonces estamos gastando de más. Hay que tener cuidado con eso y hay que tener una previsión. Como recomendación general, yo te recomiendo bajar tus expectativas para que no sufras, sobre todo en materia sentimental y no mirar en el pasado un ancla, no quedarse anclado en el pasado. El presente es hoy y solo por hoy tienes que ser feliz y amarte a ti sobre todo. Tauro, para ti esta semana en el amor pueden surgir inseguridades desde lo más profundo de tu ser, de mucho cuidado, que en el amor, bueno, no se pueden mezclar celos, no se pueden mezclar dudas, incertidumbre inclusive, porque se vuelve muy tóxico y muy destructivo. Tienes que poder encontrar un justo medio dentro de ti y reconectar con tu valor personal. Ahora, en el trabajo hay que negociar mejor y esta semana vas a tener la gran oportunidad de brillar por tu desempeño en cómo te comunicas, cómo puedes lograr esa negociación. Me parece que lo tuyo se ve así como recuperar el pase para que realmente puedas anotar ese gol. Bueno, en cuanto a dinero, vienen cuestiones de especulación, esto por cuestiones de chismes que son como falsedades que se andan diciendo en tu entorno. Ten mucho cuidado de caer en el jueguito ajeno de que, bueno, pues de alguna forma eres un poquito inocente y te dejas llevar. Bueno, en cuanto a recomendación general, bueno, pues tienes que fluir y aprender todo sobre el desapego. Vas a tener muchísimo tiempo, digamos que desde que Urano entró en tu signo de Tauro y va a estar mucho tiempo más dándote lecciones de cómo cerrar ciclos y cómo amar incondicionalmente. Entonces, Tauro, tú no te preocupes, llévatela con calma. Esta época en la que Urano va a estar en tu signo, vas a aprender mucho sobre esto. Géminis, esta semana te va a tocar ser un gran observador y vas a tener esa oportunidad de demostrarte a ti mismo que puedes ser muy observador y aprender mucho de observar a las demás personas. Ten mucho cuidado porque antes de entregar tu alma, tu corazón y todo tu ser, necesitas estudiar muy bien el territorio. Ahora, en cuanto a trabajo, vas genial y ahí lo único que tienes que hacer es evitar ser muy agresivo o evitar ser demasiado tajante. Dinero. En el dinero vas a tener expansión y vas a obtener la posibilidad de crear más. Entonces, sí sería bueno que te lances como un emprendedor, que te lances como un entreprenor para que puedas lograr algo más con eso que estás teniendo. Ahora, como recomendación general, debes evitar torpeza en tu forma de comunicarte, esa torpeza que se ocasiona por andar muy impulsivos, muy alocados, por estar creando malentendidos y sobre todo por esta cuestión de que te puede llegar a generar vergüenza. Y no es bueno nunca cargar con ese estigma de vergüenza. Entonces, ten mucho cuidado esta semana cómo dices las cosas, qué cosas andas diciendo, qué cosas andas comunicándole a los demás, porque podrías estar sufriendo después las consecuencias. Leo, bueno, en tu cancha de los sentimientos y del amor y de todo lo que fluye, pasión, sentimientos dentro de ti, están habiendo muchas dudas. En porcentaje cada vez crece más la duda, crece más la confusión y de alguna forma el saber que puedes tener la felicidad en el amor, pero no la estás teniendo, te va a estresar esta semana. Bueno, en cuanto al trabajo, es hora de empoderarte, pero los demás podrían estarte interpretando como una persona muy autoritaria. Así que ten mucho cuidado cómo manejas esa política, sobre todo para poder contar con el voto de la mayoría y no que después digan que tú llegas e impones. Ahora, en cuanto a dinero, puede parecer que de repente hay ahí como energías muy contrarias, como que alguien te estuviera salando. Pero tengo mucho cuidado de pensar así, porque al rato nosotros mismos estamos provocando esa falta de abundancia. Necesitamos creer que todo está bajo control, sentirnos que todo está bajo control y decidir, bueno, el día de hoy lo que tengo para hacer, lo hago, cumplo con ello y espero con mucha fe el fruto de mi trabajo. Ahora, como recomendación, te toca hacer uno de los pocos signos privilegiados durante esta semana, debido a que las energías de la luna llena se manifestaron en otra casa de signo de fuego, que sería Sagitario. Y ahí es donde vas a tener el corazón listísimo, las pilas bien puestas y ya vas a estar así como queriendo lanzarte sobre aquello que quieres, esa gran meta, ese objetivo que quieres escalar. Entonces, es el momento de ir por esas metas tan altas, tener la capacidad de conseguir tus metas. Virgo, en materia de sentimientos y del corazón, esta semana te toca pasar por algo muy duro, confuso, diferente a lo que pensabas. Es el momento de que tú sentías que ibas muy ganador y de pronto te das cuenta que no estás ganando nada. Bueno, en cuanto a trabajo, ahí es donde vas a tener que esperar y ser muy paciente porque las cosas están como atorando. Hay un proceso, hay varios cambios manifestándose y no va a ser tan fácil llegar a esas metas o cumplir con esos objetivos laborales que te estás planteando. Ten mucho cuidado de dar tu palabra o de prometer y de quedar mal después. Bueno, en cuanto a dinero, me parece que tienes mucho por conocer del mundo y conocer otros lugares, o sea que vas a viajar y necesitarás mucha energía para poder realizar esto. Entonces, ten mucho cuidado cómo gastas el dinero, cómo lo inviertes, cómo haces las cosas. Económicamente, ahorita es un buen punto para poder tener una conducta previsoria y no despilfarrar y después decir, uff, hubiera podido viajar mejor, hubiera podido tener tal esto o esta cosa. En fin, como recomendación general para ti, Virgo, no te sientas miserable porque el sentirnos miserables obviamente va a atraer situaciones de miseria. Entonces, ten mucho cuidado, Virgo, porque así como nos sentimos, así es como vibramos, así es como atraemos y al rato no podemos estar quejándonos de lo que estamos atrayendo a nuestra vida. Libra, tú eres uno de los signos más privilegiados de esta semana, igual que Leo. Bueno, para ti, en el amor no es una fiesta, pero lo estás tratando de sobrellevar, así que son tiempos como de mucha locura, de sentir esos altibajos. Entonces, en cuestión del corazón, en cuestión de sentimientos, podrías estar así como, a ver, respira profundo, vamos a tener paciencia, vamos a platicarlo, perdón, no suelto y vamos otra vez. Bueno, en el trabajo me parece que vas a tener que hablar y tu voz tendrá que ser escuchada esta semana. Entonces, al igual que Tauro, tienes una semana para demostrar de qué estás hecho, de qué estás hecha, Libra, y poder hablar y representar a aquellas personas que necesitan una voz. Ahora, en el dinero, ahí es donde vas a necesitar ayuda y prevenir el caos. Me parece que, de alguna forma, son tiempos un poquito austeros para la mayoría de los signos y a ti también te toca guardar un poquito de esa energía, guardar un poquito de su dinero para después. Entonces, ten mucho cuidado y sé muy sabio, muy sabia cómo estructuras tus gastos. Ahora, en cuanto a recomendación general, ahí me parece que debes estructurarte emocionalmente. No tanto en cómo te vistes, cómo arreglas tu casa, cómo está cómodo, bonito tu lugar. No, ahí donde tienes que hacer una limpieza detallada es en todo tu sistema emocional. Y bueno, me parece que son días tan buenos que debes poder creerlo y afianzarte de ello y decir gracias. Y esa actitud de agradecimiento siempre va a traer mayores cosas como bendiciones. Scorpio, vamos a ver, en esta semana, en cuestiones sentimentales, vamos a bajar un poquito la guardia. Si se trata de que nos lastimen un poquito, esta semana podría ser ese momento en el que nos claven un cuchillito y sintamos por primera vez en mucho tiempo dolor. Bueno, Scorpio, en el trabajo, ahí vas a andar un poquito solitario, un poquito, pues muy, ¿cómo se dice? Autosuficiente. Entonces, al rato, no te preguntes por qué todo yo, todo yo, todo yo. O sea, sí creo que la tendencia va a ser que tú vas a salvar el día, que de alguna forma vas a lograr lo que otros dejaron por ahí tirado. Vas a estar rindiendo tal vez lo que tres personas. Pero pues no se trata de que al rato tú te quejes, sino más bien que lo veas como esa oportunidad de servir a los demás. Ahora, en cuestión de dinero, ahí es donde vas a tener que caminar una milla extra. Me parece que vas a lograr grandes milagros en cuestión económica si tienes mucha fe. Fe en esas promesas, fe en todas estas cosas que te están diciendo que vienen. Ahora, como recomendación, hay que incentivar tu creatividad y tu automotivación, ese amor por la vida, sacar ese fúa que llevamos dentro. ¿Para qué? Para poder vivir mejor y para ser mucho más. Sagitario, en el amor vas a tener que ser muy tolerante con tu pareja. Hay muchos chismes, muchas envidias en torno de ustedes. Me parece que ahí es donde más vas a tener que trabajar con mucha confianza, con mucho amor, con mucha comunicación para que estas cosas no los vayan a destruir o a quitarles la felicidad. En el trabajo vienen separaciones, pleitos, alguna cuestión ahí como de disensión que no se ponen de acuerdo. Bueno, pues trata de tener esa paciencia para con los demás. A veces los demás son un poquito más lentos que tú. Ahora, en cuanto a dinero y cosas económicas, una mujer va a ser tu heroína esta semana. Y como recomendación general, ¿qué hacer ante tanta envidia y tantas mentiras y tantos enemigos que atacan así como sin ton ni son? Me parece que lo primero que tienes que hacer es encontrar ese centro, esa paz mental para luego poder discernir y saber exactamente de quién vienen todos estos ataques y tomar cartas en el asunto. Capricornio, vas a tener una semana muy interesante en todas las cuestiones sentimentales y de tu corazón. Ahí es donde vas a tener ganancias, donde vas a estar tranquilo, donde vas a estar totalmente bien. Ahora, en cuestión de trabajo, ahí es donde se van a suscitar ciertas discusiones, pleitos, cuestiones así como de intriga, cuestiones así que, a ver, espérame, ¿entonces esto de dónde salió? O sea, no entiendo que alguien me explique. Bueno, en el trabajo vas a necesitar muchas explicaciones o más bien un tiempo a solas. En el dinero, ahí es donde vas a necesitar ver que ya estás iniciando un nuevo camino. Hay unas cuestiones económicas que se van a manifestar en tu vida. Y ahorita es el momento en el que estás sembrando esa semillita. Bueno, como recomendación general, sigue creyendo en ti. Ten esa autoestima fuerte, ese valor propio, ese amor por ti mismo para poder hacerle frente a tu acuario. Bueno, para ti estarás muy bien si te mantienes así y no haces cambios y no cedes ante ninguna tentación. Ahí es donde vas a tener que evitar ciertos tropiezos. Ahora, en el trabajo, ahí es donde vas a necesitar mantenerte muy abierto, muy abierta, fluir, no exigir tanto, dejar que las cosas se vayan acomodando solos y siempre saber, yo merezco mucho mejores frutos de esto que estoy haciendo, pero siempre y cuando me abra a compartir lo que tengo, compartir esas herramientas, compartir ese conocimiento, de eso se trata. Ahora, en el dinero, ahí vas a tener que ser muy austero, muy austera y llevártela con calma. Si puedes ahorra, que bueno, no sé si puedas acuario, pero trata de hacerlo. Como recomendación, necesitas hacer una pausa, paciencia, respirar y sobre todo caminar muy lento, así que no te presiones y evita las risas. Piscis, esta semana será de mucha alegría, de muchas risas, yo creo que vas a surgir como una gran amiga o vas a recibir a esos buenos amigos, vas a estar muy en contacto con la amistad, ese valor maravilloso que no todos pueden disfrutar como tú, porque tú sí eres muy sensible a la amistad. Ahora, en cuestiones de trabajo, ahí es donde vas a tener que viajar, moverte, prevenir ciertos cambios. De alguna forma, lo tuyo va a ser como estar en un ir y venir, ir y venir. Dinero, ahí es donde vas a tener que tomar iniciativa para poder dominar tus impulsos. De alguna forma, hacer que el dinero te rinda va a ser difícil. Terminarás decidiendo por otros, sobre todo cuando se trate de, a ver, ¿qué vamos a hacer con el dinero? ¿O cómo se va a hacer esto de dividir la cuenta? Y ahí es donde vas a tener que aprender a ser como la persona que mande, o la persona que ponga orden en las cuestiones de economía. Ahora, como recomendación, debes evitar el autocastigo, porque esta semana posiblemente vas a estar un poquito con esta cuestión de, por mi culpa, por mi culpa, te vas a estar arrepintiendo de alguna que otra cosilla. Y no se trata de eso, Piscis, contrólate, domina. Bueno, pues estos fueron los horóscopos de Lina Bullman para Ángel Metropolitano. Yo estaré publicándolos cada semana, no se lo pierdan, los días jueves los subimos aquí en YouTube, en este canal. Por favor, visiten www.angelmetropolitano.com.mx, donde podrán estar sumamente bien informados con todas las noticias más relevantes. También van a poder visitar mi columna de horóscopos que publicamos los días domingo. Yo soy Lina Bullman, que los ángeles los acompañen. Namasté. Sarab shackti, Sarab shackti, Sarab shackti. Gracias.